Sin duda alguna, uno de los mejores competidores que se han visto estos últimos años en el desafío ha sido Sensei. Sensei es un participante que se ganó el desafío el año anterior, en el 2023, y toda la competencia tuvo un excelente desempeño. En esta oportunidad fue convocado por Darlene, quien lo invitó para que fuera su dupla finalista en el desafío 20 años. En esta oportunidad, pues Sensei ha llegado con una actitud totalmente diferente a la de los años anteriores. Muchos están criticando la manera en la que Sensei se comporta, los comentarios que hacen, cómo recibió a Caroline con el chaleco. Esto ha generado muchos comentarios en redes sociales de muchas personas que aseguran que Sensei está muy alzadito, muy pasadito, y que no era la manera de pronto de recibir a Caroline, y que además ha tenido comentarios bastantes creciditos y agrandados. Y además de eso, metiéndose con Olímpico, que es uno de los participantes que con nadie se mete y que solo se centra en él, y en muchas ocasiones prefiere dormir, ni hablar, hacerse a un lado para no tener problemas con nadie. ¿Qué opinan ustedes?